Es que yo he visto varios Kikok donde, donde literal Ya me tripo Donde, donde literal Bad Boy, Plan B y hasta el Sofie, Guio, Ale He visto Kikoks donde se supone que si toman esa cosa Creo que, ay no sé como se llama, dicen que les va bien Pero pues quien sabe La neta yo no se nada de eso Dice, me saludas a tu hijo Naruto, claro Antonio Dice que si le envías un huevito chopecha ¿Qué es eso? Ah, eso es un perrito Yo tengo un perrito que dice, ¿a poco si muy verde? Onda ¿Dónde ese perrito? Aquí está ¿A poco si muy verde? Dice, yo voy al gym y espero gordo Pero con unos brazos y una fuerza muy buena Y una condición post decente Pues es que no sé, Ale, te digo que es muy complicado Dice, no caigas en esto de tomar este No me costa media, es mejor buena dieta Ejercicio constante O sea, tengo un primo Que le dio un paro en el corazón Y es que ese men se tomaba que sus Que sus Esas cosas que de Gator Y todas esas cosas Y tomaba no sé qué tanto para el gym Ven que la proteína Que la no sé qué Y que aquello y todo eso Tomaba un montón de cosas Y yo digo que tu cuerpo no aguanta todo Y pues yo creo que entre tanta cosa Que se metió en el gym O sea, pero así que te dicen Que los mismos entrenadores Te dicen Tómate esto Tómate aquello ¿Quién es un perro? ¿Quién es un perro? ¿A mí por qué no me dices? ¿Vas a ver mi perfil? ¿Se lo querías ver al otro humano? ¡Toy asco! ¿A ver por qué Alejandro? ¿Elio? ¿Ni tú? ¡Mueve el pucho por genzo! ¡También, bicho! ¡Bicho, Dios! El estilo de la batalla ¡Va a doler royal! ¿Y si la recorto esta más? ¡Ay! Dice, pues también Quería que me digas A ver, voy a ver tu perfil ¡A te admito tu perfil! Dice, obvio que nada Ni por eso no tomes nada Que te digan En el gym Solo llevo una buena dieta Y una rutina adecuada Así tendrás los resultados esperados Pues a ver Lo voy a decir Con primerito Dios Y espero verme Como la del video ¡Ay, no! ¡Ya me la ganó! Neta, yo sí quisiera verme Como la del video Quisiera ser como Esas viejas puercas Que se la pasan A ver si subiendo videos así Amigo o enemigo Tú tienes que ir Y sudar Y sudar Que salga todo De lo más fuerte Es todo mental, Beto Te digo que sí Primerito Dios A ver si mañana me jalo Si mañana me levanto temprano Significa que es una señal Para ir Y si no me levanto Pues otra semana Para pensarlo Es que no me levanto temprano Ya ves que eso le gusta Ver a las mujeres ¿De lo que se la más fuerte this Shová ti es una señal aquí ¿De qué se la más baja de la herida? ¿De qué se la más baja de la herida? No me levanto A ver si se la más baja de la herida No querrás ir nunca Ay, pues ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Dani Y se pudo Dani se puso como a tomar No es cierto, no es cierto, chismoso A mí no me gustan los muchachos Así que digas así, así Porque supongo que entre más guapos Más infieles Si los dos son infieles, imagínate un guapo Ay, no Ay, qué asco, mira térmica Y esas chapaditas Todas rosadas No, así siempre estoy rosadita Siempre, siempre, siempre Soy guapo y fiel, Leo Tú eres guapo y fiel Ok, ya entiendo Y Japan me explicó todo Gracias, Daniela Me voy Ay, no Las mujeres no somos puercas Las mujeres no andamos viendo Ahí puercas Créanme que yo no me pongo a ver hombres Así, así, así Yo, yo Vean mi historial de videos Y son videos de mujeres Que están así Y así Como las del gym Ay, eso también suena turbio Gano, México ¿Gano de qué? Hola, chitos Aguántala No, José Ven por qué me cangordó los hombres José Ferenegal Ah, ¿cómo que no? No, 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 no Digamos Esto, esto Y yo hasta por acá Todo el mundo loco Pero mi cinturita Que ahora ni le gustan las mujeres No me gustan las mujeres, no Dani, regresa tu color natural Que no, yo siempre estoy rosadita Ve Bueno, mejor dicho, rojita Ay, este fleco ya me cayó gordo No se acomoda Me voy a echar mucha agua de romero Aquí en mi frente Para que me crezca ya este fleco de Juan No, Beto Todos los hombres son infieles Pero tienen por naturaleza los dos Vénganse, tengo la llave de la cripta Vénganse, vénganse, vénganse Todos colense, jalense Ay Hi Barbie Hi Kim Hi Barbie Hi Kim Dani modo tomate Dani cambiando el tema No, cual cambiando el tema Ay, no, ya agarré esta cosa ¿Dónde estás mi amor? Aquí estás Hermosa lanza papás ¿Quién es la bonita de mamá? La que lancha sus cuetitos Y baja mucha gente Y listo Hermosa Los chidos Llevo dos Mejor tiro otras de por acá Ah, ya me los ganó Ah Ya